Una vallenata identificada como Daismis Caballeros de 38 años murió tras sufrir un accidente de tránsito en Sao Paulo, Brasil, donde estaba radicada hace tres años. La colombiana falleció de manera instantánea tras ser impactada por humus de servicio público mientras se movilizaba a bordo de una motocicleta. Un accidente de tránsito en Sao Paulo, Brasil, le costó la vida a Daismis Caballero, oriunda de Valledupar, quien desde hace tres años había dejado su tierra natal en busca de nuevos horizontes. Esta mujer de 38 años se movilizaba en una motocicleta que fue impactada por un bus de servicio público, quedando sin vida en el sitio. Sus familiares, quienes residen en la carrera 23 con diagonal 18 del barrio Los Fundadores de Valledupar, dicen que tienen poca información sobre los hechos y solo indicaron que el pasado jueves 30 de septiembre les avisaron que Daismis estaba muerta víctima de un accidente de tránsito. Su hermano, James Caballero, indicó que otro de sus hermanos viajara este 1 de octubre hasta Brasil a realizar todos los trámites pertinentes para repatriar su cuerpo. No sabemos mayores detalles del hecho, solo que falleció en un accidente de tránsito. Ella iba conduciendo la motocicleta e iba sola, dijo James. Dijo que su hermana se encontraba en Brasil trabajando junto a otros colombianos dedicados al comercio. En Valledupar era comerciante, vendía ropa que traía desde Bucaramanga. Igualmente, su hermano relató que Daismis era soltera y no tuvo hijos.